Bueno, soy Camilo Hernández, estoy aquí, me encuentro en la ciudad de Arica y estoy esperando a la alerta verde del campeonato de Red Bull Desert que se realizará en el litoral central. Estamos en busca de las mejores condiciones y vamos a estar los mejores 24 surfistas de Chile así que no se lo pueden perder, estará en vivo por la página Red Bull.cl así que no se lo pierdan que va a estar muy entretenido, muy buenos surfistas y lo mejor, buena calidad de ola. ¡Lo esperamos en el Red Bull Desert Chile!